¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Chabalita Pantoja cuenta los motivos de su ruptura con Alberto Isla. Chabalita Pantoja se sentó el 22 de diciembre por última vez, de momento, en un plató de televisión. Fue en Sábado Dilax donde, sin tapujos, contó todo sobre su relación con su expareja, Alberto Isla. Además, recibió una sorpresa de dulce, que aparentemente iba a gustarle, pero resultó todo una batalla. La hija de la tonadillera comenzaba la entrevista hablando de su relación con Alberto Isla, explicando cuáles fueron sus motivos, tuvimos una discusión por tema familiar, por mi madre. No sé qué pasaba pero mi madre siempre estaba por ahí. Tuvimos una discusión por eso. Además llevábamos días mal. De pronto, un día salió con sus amigos y cuando llegó a casa discutimos y al día siguiente se marchó de casa. Él me dejó y yo lo acepté. Confesó que tras dejarlo con el padre de su hijo se dio cuenta de que realmente no estaba enamorada de él. Pero una de las declaraciones más sorprendentes fue cuando confesó que cuando estaba con Alberto Isla se sentía madre soltera. También hablo de su ausencia en el festival de Navidad del colegio de su hijo, en cuatro años ha sido la única función que me he perdido de mi hijo y Alberto Isla ha faltado a casi todas. Pelea por la custodia Pero la verdadera bomba de la noche llegó cuando Chabalita Pantoja contó que el día del bautizo de su hijo, Alberto, el padre del pequeño le confesó a Dulce que iba a luchar por la custodia. Pero la hija de Isabel Pantoja se enteró de la situación por la abogada de Alberto Isla. Pero la situación se encendió del todo cuando la presentadora, María Patiño, contó que Alberto Isla está recopilando pruebas y material de las redes sociales de Chabalita Pantoja, además de sus participaciones en televisión, para conseguir la custodia. Así busca intentar demostrar que él está mejor cualificado que ella para cuidar del pequeño. Por su parte, la hija de la tonadillera ha asegurado que no le preocupan sus intenciones, no me hace gracia, pero no me preocupa. Gracias.